... Estas inusuales modelos proclaman su alegría de vivir por haber vencido al cáncer. Un año más, mujeres más tectomizadas se han subido al escenario de un teatro en Madrid... ...para protagonizar un desfile de bañadores y moda íntima. Y es que algunas, como Maripaz Muñoz, se resisten a que el cáncer las limite sus vidas. Estamos todos los años deseando de hacerlo porque es como un reto... ...un reto y luego para que vean todas las mujeres que pueden hacer su vida igual que antes. Que no porque te falte un pecho, pues te tienes que limitar a ciertas cosas... ...te puedes usar bañadores, bikinis, sujetadores supermonos, monísimos. Un desfile de alegría y color, pero sobre todo de coraje... ...como explica la modelo Sandra Ibarra, que también padeció la enfermedad. Es un desfile para mí, más que de prendas de moda íntima... ...un desfile de coraje, de mujeres coraje. Un espectáculo que emocione que no dejen diferente, según la actriz Concha Cuetos. Es una de las cosas más deliciosas que se pueden ver... ...es un canto a la esperanza, es un canto al buen humor, a lo positivo... ...y eso debiera de verlo mucha gente. Orgullo y afirmación en unas modelos alejadas de las estéticas al uso... ...pero que proclaman que al cáncer se le puede hacer frente.